El expresidente boliviano Evo Morales, que viajó a Cuba la semana pasada para una consulta médica, llegó este jueves a Argentina procedente de México, según confirmó el ministro de Exteriores argentino Felipe Solá. Morales llegó al aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza, acompañado de su ex canciller Diego Pari, de quien fuera ministra de Salud Gabriela Montaño, y según Solá, el viernes llegará el expresidente Álvaro García Linera. Todos ellos y Sacha Llorenti, ex embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, pidieron asilo para entrar en el país, según afirmó el canciller. La llegada de Morales al país, donde ya están viviendo sus hijos desde finales de noviembre, se produce menos de dos días después de que el peronista Alberto Fernández asumiera la presidencia de Argentina en sustitución del conservador Mauricio Macri.